me había olvidado de grabar no importa entonces ahora sí entonces esa sería la enfermedad la alteración no se emociona más la alteración de la normalidad la alteración de la homeostasis entonces puede ser que la evolución sea previsible es decir ya este señor está mal el pronóstico es reservado cuando dice que el pronóstico es reservado significa que no se sabe si se va a curar o no se va a curar cuando dice que el pronóstico es bueno significa que está en qué en recuperación cuando dice que el pronóstico es malo significa que no tiene muchas probabilidades de sobrevivir que lo más probable es que muera así es es el pronóstico malo o sea que es la consecuencia de la evolución previsible si ha habido un infarto cerebral y la persona está le ha hecho una resonancia y tiene una gran zona del cerebro dañada la han entubado está ahí en en cuidados intensivos lo más probable es que muera se llama el pronóstico malo esos son así tremendo tremendos casos de las enfermedades chicos te sigo contando que es la etiología la causa de las enfermedades si es la etiología etiología a causa hay varios tipos de enfermedades las no infecciosas que no tienen que ver con virus bacterias ni hongos no pero si tienen que ver con el cuerpo mismo metabólicos subfuncionales ejemplo este joven tiene acromegalia que es deformación de sus huesos por ejemplo por exceso de hormona de crecimiento esto nos espera es una situación funcional las hormonas han alterado quien sabe hay un tumor quien sabe hay una alteración bioquímica que te parece en este grupo está la diabetes en este grupo está el hipertiroidismo el hipotiroidismo porque una función está fallando ya ya esa es ejemplo acromegalia nutricionales cuando está muy gordo o muy flaco mucha comida poquita comida ambos casos son de alteración está desnutrido de todo eso la obesidad trae otras consecuencias no dolor de rodillas artrosis alteraciones cardíacas o sea una cosa trae a la otra la desnutrición baja la inmunidad y te infectan en los virus las bacterias la tuberculosis se desarrolla mucho se relaciona mucho con la pobreza ¿por qué? la causa más común de baja de inmunidad es la desnutrición y las bacterias de la tuberculosis oye son altamente oportunistas se aprovechan que la inmunidad está baja y boom te atacan se encuentra una cosa trae a la otra este es el origen puede haber falta de vitaminas o sea de nutrición faltan vitaminas se llaman enfermedades carenciales como las avitaminosis la seroftalmia ah perdida televisión nocturna por falta de vitamina A el escorbuto por falta de vitamina C este chiquito que está que está raquítico mira sus piernitas torciditas por falta de vitamina D son carenciales o avitaminosis puede ser que te falte yodo es una enfermedad carencial y te da bocio la tiroides se altera por falta de yodo puede ser que te faltan vitaminas en realidad tiene que ver mucho con la nutrición sin embargo muchas muchas enfermedades de este tipo tienen que ver con situaciones metabólicas o tienen que ver con alguna alteración ejemplo tu cuerpo no puede captar vitamina B12 te alimentas bien nutres bien pero tu cuerpo no forma no forma el factor de castre que captura la vitamina B12 te vuelves anémico no porque no come bien sino por una situación metabólica funcional tu estómago no forma el factor que permite la captura de vitamina B12 por eso te puedes enfermar eso ya lo ve el médico el tratamiento lo dirá el médico si directamente vitamina B12 si algún tratamiento va a dar no tu tía clorofila ni tu tío dionisiaco ni el chamal del norte ni tu vecina que sabe bastante la arbolaria del pueblo no tu tío que hace la homeopatía no eso no es científico las enfermedades degenerativas la degeneración puede venir por varias causas puede ser por ejemplo la arteriosclerosis este es un vaso sanguíneo esta es una placa de colesterol cierra el vaso lo obstruye encima se forma un trombo y puede reventar es la arteriosclerosis la cirrosis hepática es una degeneración del hígado que podría ser por virus por exceso de alcohol por exceso de medicamentos la fibrosis pulmonar que es también por exceso de medicamentos por exceso de cigarrillo por trabajar en las minas son degenerativas el mal de Arshaima degeneran las neuronas el Parkinson degeneran que cosa las neuronas no yo la tía Santa Natura así sucede que te parece entonces este así vi a la tía Santa Natura preparando no sé qué va a ir una ensalada y con su mano agarraba la cebolla y mezclaba la ensalada con su mano es decir hay hay este trinches hay hay utensilios pero no ella con la mano y hablando sin tapabocas para hacer alimentos si alguien va a estudiar que hay ingeniería de alimentos debe ser que el uso de el uso de ese gorrito que se llama cofia o el tapabocas o barbijo o reclamamos mascarilla ese es ese es obligatorio en la elaboración de alimentos y no porque hay coronavirus siempre ha sido así bueno hay enfermedades congénitas con esas se nace con esas se nace no se sabe por qué puede ser por situaciones genéticas o por embrionarias si la mamá toma medicamentos durante el embarazo daña al niño y nace con una alteración congénita estas manchas parecen hongos parecen pero usted da una alteración que se llama lupus lupus y lupus sale así también en la cara mira y sabes cuando se expresa cuando la gente está estresada como te dije la situación emocional es bien bien importante bien importante te viste una persona está ahí tranquila feliz contenta y se mete con un esposo o al revés un tipo se mete con una esposa conflictiva gritona o él hace ese estrés oye hace que se exprese que el lupus y está en la cara en la espalda late en la cabeza hay varias hay varias congénitas por ejemplo hay una que se llama es ponderartritis anquilosante de artritis en la columna vertebral artritis en las caderas pero de nacimiento tremendo hasta el ojo se altera sí 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 fuerte de nacimiento de nacimiento ¿tiene control? sí ¿tiene cura? a veces no azul ¿te das cuenta? son de nacimiento las ocupacionales son las que tienen que ver con la chamba con el trabajo el estrés actual yo estoy metido en la computadora y creo ahora me estoy ordenando bonito oye pero al principio amanecía la computadora mediodía computadora me voy a dormir como a las 12 en la computadora había que trabajar este material que nosotros lo tenemos aquí ya listito así con figuritas que aparecen y aparecen esto lo hemos hecho uno por uno para buscar la figurita adecuada para hacer un esquemita bien complicado al principio era peor ahora ya tenemos el trabajo ordenadito pero también lo acomodamos hay que cambiar esta figurita hay que poner otra nueva para cada para cada grupo ya ya entonces también te produce estrés ocuacional y esos dientes mire esos dientes negros oscuros ¿por qué? saturnismo ese es por este contaminación por plomo hay hidrargismo contaminación por mercurio por ejemplo la gente que trabaja en costura sus pulmones se pueden llenar de esas pelusas y tienen fibrosis esos son los cirujanos del tipo agachadito en la columna cervical se les puede también doblar se produce espondilartrosis ¿viste? los músicos que están con sus con la bulla sasadas ahí con el tiempo sufren de hipoacusia y sordera ah esa es ocupación o sea si tu trabajo te puede producir alguna alguna alteración esa es ocupación claro claro Lucas por ejemplo los albañiles los albañiles sufren mucho la columna o no una lumbalgia o una artrosis lumbar o una hernia lumbar por cargar peso entonces es ocupación si la alteración es producida por el trabajo que realizan se llama ocupación porque puede ser que también tenga una alteración lumbar pero por golpe y eso no es ocupacional eso que cosa es un traumatismo solo hemos mencionado unas cuantas hay intoxicaciones por ejemplo cuando toman veneno toman pesticidas sin querer toman muchas pastillas se intoxican se intoxican por drogas por alcohol esas son intoxicaciones alimentos pescado son intoxicaciones los mineros también tienen ocupacionales pues eso pues mira Saturnismo de mina Ángel mira Saturnismo de mina en las minas también puede sufrir de de carbunco o digo de 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 antracosis que es por carbono la silicosis así es André claro es por silicatos de las minas o sea si la enfermedad tiene que ver con el trabajo que realiza cualquiera que sea se llama ocupacional ¿qué te parece? ya 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 y nosotros los docentes de que sufrimos mucho de nuestras cuerdas vocales los cantantes de las cuerdas vocales también así es ¿qué te parece? aunque nuestro trabajo sea suavecito no es tan suavecito para mí por ejemplo trabajar con ustedes me parece suavecito ¿por qué? porque ustedes son chicos que están voluntariamente queriendo avanzar cuando hay por obligación por ejemplo trabajar con chicos universitarios que tengan aulas es difícil porque ya no les interesa mucho ya ingresaron o trabajar con chicos escolares debe estar difícil y no trabajo con escolares no me dijeron pero no 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 es mi onda no sí debe ser difícil imagínate con primaria ¿no? nosotros a mi hijita que en la casa pues la hacemos estudiar ¿no? que entre temprano sus clases en su exposición nosotros en casa yo no sé otros padres cómo serán ¿no? el chico lo abandonan ahí entra no entra expone no expone debe ser un trabajo muy fuerte ¿no? muy fuerte pues a mi respeto los docentes que hacen este situaciones para escolares no para chicos difícil ¿no? complicado los médicos que estén ahorita en los hospitales los tecnólogos médicos que estén en los hospitales ¿no? yo hace tiempo pues no trabajo en hospitales trabajo en docencia entonces menos menos posibilidad de enfermarme de tuberculosis o de o de coronavirus igual son ocupacionales ¿qué te parece? interesante ¿no? interesante ¿qué tal les parece chicos lo que estamos conversando interesante ¿te parece útil? ¿sí? ¿sí? ya imagino Teresita ¿sí? debe ser debe ser ¿no? así es entonces todas esas situaciones este truco emocionales a veces ¿no? y más si no hay platita ¡ala! ¡ala! tremendo ya continuamos hay otras enfermedades que sí tienen que ver con este claro se consideran las infecciones intrahospitalarias con enfermedad ocupacional es una infección pero debido a su chamba así es por eso muchos profesionales de la salud han muerto por COVID ¿sí o no? la hija ¿viste? claro que sí claro que sí gente valiosa se ha ido ¿no? así es las infecciones directamente causadas ¿por qué? por alguna entidad virus bacterias protozoarios hongos en paz y mira esta cosa está excelente yo voy a colgar esta esta información por si acaso para que la tengan no vamos a aprender toda de memoria es una referencia enfermedades causadas por virus ébola janta hepatitis fiebre amarilla zika resfrío gripe o influenza hemos conversado de esto paperas polimeritis COVID no la COVID-19 varicela parotiditis o paperas rabia bla 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 claro pues claro Teresita ¿cuál es aquel agente patógeno? bacteria virus así es también llamado antígeno enfermedades bacterianas tuberculosis neumonía típica porque la neumonía atípica la producen virus neumonía es una infección de pulmones la neumonía típica por bacteria causada por neumococo difteria causada por corinobacterium difteria que ataca también vía respiratoria ántrax también conocida como escarbunco peste bubónico peste negra lepra tétanos botulismo que afecta el sistema nervioso brucelosis o fiebre de malta por tomar leche sin consterno leche leche sin pasteurizar se produce se produce brucelosis la dos convulsiva también llamada coqueluche o tosferina la carie dental ¿no? causada por bacteria tifuidea bacteriana disentería vacilar o sea diarrea con fiebre disentería vacilo de chiga faringitis otitis del oído nefritis del riñón sífilis gonorrea chancro por transmisión sexual fiebre de la oroya también conocida como verruga peruana o enfermedad de carrión causada por bacterias por protozoarios malario perudismo mal de chagas que ataca corazón uta que ataca la piel ah enfermedad del sueño que ataca el hipotálamo acá en el Perú no hay eso hay en África transmitida por un insecto llamado setze ah ya producido por trepanosoma gambiense ataque hipotálamo no es que la persona está con sueño está en estado de coma que le no es que duerme no está en coma no es la bella durmiente a ver otra otra toxoplasmosis que ataca si te ama nervioso esa es la culpa del gatito de la toxoplasmosis no es así no no la gente que come carnes sin cocer bien se infecta de toxoplasmosis es la carne debe estar bien cocidita bien zancochadita toda la carne no solamente el cerdo disetería mediana por amebas gatito o sea tramite si tendría que agarrar las heces fecales de un gatito que tiene toxoplasmosis porque come este roedores en la calle y encima con esas heces sin lavarte las manos llevarte las manos a la boca o sea bien difícil que el gatito tiene en sus pelitos estupidez los perros también botan pelos nosotros mismos botamos cabello sobre todo en las casas donde hay mujercitos cuando barren un kilo de pelo en la escoba si o no viste no bueno todos los animales pueden ser vectores hasta tú puedes ser vectores mi querido Luis te vas al parque y te vas en tus tabas en tu ropa en tu cuerpo cochinaditas honguitos así el gatito está hermoso aquí justo acá mi gatita me está acompañando con otra que dice comienza a ronronear mi hermosa gatita que recién tiene acá en la casa un mes pero ya sea dueño de la casa ahorita es la dueña y ama de la casa ha botado tres veces mi árbol de la vida ya quebró mi planta ya la curé mi planta ah ¿qué te parece? dice treme bien a tricomoniasis y artiasis son infecciones por protozoal hongos causadas por hongos los hongos dermatofitos en la piel las tiñas del cuero que ayudo pie de atleta onicomicosis en las uñas tiñas de la piel en la barbilla también en la barba hay tiñas y hongos hongos de la ingle candidiasis que ataca los genitales hongos sistémicos o histoplasmosis que ataca pulmones o sea la mayoría de hongos no causan infecciones pero unos cuantos sí el mito son gusanos son endoparásitos a ver ascariosis que son los este ascarilumbricoides lumbricintestinal los oxíuros que son este que son los 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 gusanos del 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 recto sí sí entonces mira gusanos atacan recto filarias que atacan los linfáticos produciendo elefantiasis estamos mencionando nada más triquinas comiendo carne de cerdo de cerdo allá sí distomatosis por facholas o duelas tenias del cerdo o del ganado vacuno y datidosis estos son por gusanos los artrópodos no los artrópodos los artrópodos producen ectoparasitosis acarosis o la sarva o rascarrasca pediculosis también llamada escabiosis sí al azar porque producía por sarcoptes escabe por eso escabiosis ese es el es como una garrapatita chiquitita en la acarosis pediculosis humanos piojos en la cabeza capítico piojos en el cuerpo corpóris pediculosis corpóris o en el vello público pediculosis pediculosis las tungiasis son niguas o piques tungiasis son insectos que te piquen ahí y te usan sus larvas huevitos te salgan una especie de llagas como una ampolla pero con adentro con larvitas espeluznante eso es la tungiasis has escuchado hablar del pique o tungiasis la gente que vive en montañas o selva la gente en la sierra sobre todo los que andan descalzos en las manos también puede haber los piques o tungiasis si han escuchado chicos insectos que ponen huevitos en la piel si la hija escucha hablar fuerte no así es así es hay alguien que vive en la zona de ceja de selva o montaña si o en la sierra y escucha hablar de los de las tungiasis o pique en la selva y claro claro ángeles primera vez que te ponen larvas ahí feazo oye cuando una infección o una enfermedad empieza rápido o sea por el tiempo sea mi infección o enfermedad aguda empieza ahorita y más tarde te causa síndromas o mañana o de un momento a otro un infarto al corazón es agudo infarto al cerebro es agudo ya 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 la gripe es infección aguda coronavirus es agudo la diabetes como dura años es crónica la tuberculosis se convierte en crónica ya cuando dura bastante tiempo como se llama crónica cuando dura cuando es rápida se llama aguda tanto la aguda como la crónica son peligrosas pero así es así es a ver antes a ver consolidando un par de cosas a ver un resumen ¿cómo se clasifican las enfermedades? por la causa o por la etiología no infecciosas y las infecto contagiosas o infecciosas las no infecciosas o metabólicas o funcionales no degenerativas congénitas intoxicaciones nutricionales carenciales ocupacionales también están acá los traumatismos quemaduras golpes fracturas torceduras o esguinces las infecto contagiosas causadas ¿por qué? por virus bacterias protozoarios segmentos etc ah ya un infecto contagioso podría ser esporádica o aislada ejemplo tú solito te infectas de riñón nadie más infecta de riñón tienes una nefritis o pielonefritis pero esporádica o aislada pero también puede haber una epidemia una epidemia de varicela epidemia de dengue si y si se distribuye en todo el mundo en muchos países pandemia una pandemia es una gran epidemia una epidemia ahora estamos utilizando otros términos términos sindemia cuando una enfermedad puede causar que muchas cosas diferentes como el como el como el coronavirus sindemia no solamente causa enfermedad causa problemas sociales causa problemas de de depresión emocional eso le llaman sindemia es una palabra tan formal que digamos así se llama la endemia es cuando en un lugar es típica esa enfermedad ejemplo te vas a la selva y te puede dar fiebre amarilla esa es una endemia te vas a la oro y te da la ruga peruana que es esta endemia cuando es en un lugar típico también se llama nativa de un lugar en el Perú una endemia característica es la tuberculosis ajá como dije por el tipo de desarrollo puede ser o aguda en poco tiempo o crónica dura bastante este cuadrito está interesante consolidando otra parte de cositas más a ver la fiebre amarilla es una enfermedad transmitida por el mosquito del género Aedes hoy esto te voy a explicar recién ahorita el enfermo presenta fiebre encefalea bla 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 y puede empeorar súbitamente ¿cuál es la etiología de esta enfermedad? si es producida es transmitida por el zancudo sin embargo es producida ¿por qué? por un virus no sí pues por un virus el teoregioso no de la fiebre amarilla no el dengue fiebre amarilla del dengue se transmite igual dengue fiebre amarilla sí pero Aedes es una infección es una infección y la y la y la y la forma de transmisión es indirecta mediante el zancudo la 1 la A 2 el acrobuto es una enfermedad causada por deficiencia de ácido ascórbico los antiguos viajeros marinos solían presentar esta enfermedad por la falta de ingesta de frutos frescos y verduras en otro tiempo es poco común se presentan casos aislados ese debe que lugares donde vegetales verdes y las frutas son difíciles de conseguir cuál sería carencial no porque carece de algo careces ya a ver te sigo contando cuáles son las etapas de la enfermedad por ejemplo en general se consideran tres etapas generales porque cada enfermedad qué cosa tiene sus propias características sus propias etapas diferentes en general en general hay estas tres etapas de una infección primero periodo de incubación ese es el que considera también San Marcos por si acaso Villarreal también periodo de incubación tiempo comprendido entre la entrada del agente etiológico hasta la aparición es decir en este periodo ni siquiera te das cuenta que era enfermo y te ha tosido y ya te contagio pero tú ni síntomas ni síntomas puede variar hay incubación de dos días tres días cuatro días cinco días coronavirus una semana recién después puedes tener síntomas ocho nueve diez días para lo mismo quince días en el sí es diferente en el sí no hay síntomas de ahí hay una infección aguda que parece una gripe y se pasa solita la gente ni cuenta se da luego pasan años y síntomas caso ese es diferente este es en general cuando aparecen los síntomas el periodo de desarrollo acá hay dolor fiebre cualquier síntoma que tenga la enfermedad acá se llama periodo de desarrollo te sientes mal quejando ya duele la cabeza hay vómito depende de la enfermedad si esta etapa no se supera entonces hay muerte la convalesencia es cuando ya se ha recuperado mejor dicho ya se curó y se está recuperando estoy mejor doctora gracias ay señor no se preocupe y acá el organismo se recupera ya acá hay que tener mucho cuidado ¿por qué? porque soy una recaída puede ser peor que la primera vez porque acá la persona se ha curado pero aún está débil tiene que alimentarse bien tiene que cuidarse bien aún no salir a la calle porque se puede reinfectar y si hay una si hay una alteración si hay una alteración fuerte tiene que haber ¿qué cosa? rehabilitación ejercicios ¿no? una sobrealimentación para recuperar esta es la recuperación la convalescencia incubación desarrollo convalescencia ¿qué te parece? ¿forma de transmisión o contagio? a ver hay contagios directos y contagios directos directos de persona a persona ¿cómo sería? por besos beso a beso se besa ¿qué se transmite? tifoidea hepatitis A hepatitis hepatitis E se transmite en el herpes ¿no? cuando chapan con su careperro y después el careperro te deja se va o sea el amor se va y el herpes se queda a través del sexo también es directo ¿no? infección por transmisión sexual es directa con los reas sífilis chancrasida mente la tos el coronavirus ¿no? hay cluc 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 ¿no? entonces careperro no te tose en la cara te quiero te quiero te tose y te transmite su flema esto no o sea cuando es de persona a persona es directa ¿qué te parece? ahí mente la tos mira mente la tos en cheve mente besos sexo mejor no pongo porque no ya sería muy explícito así que me he puesto sexo pero si ves estornudo y el contagio indirecto es por objetos llamados fomites a ver o por rector que son fomites por ejemplo agua objetos ropa vaquilla cubiertos jeringas ¿no? tijeras peines toallas la ropa pésame tú tu blusa y tironguitos aunque creo que de chiquito nos prestamos las zapatillas en el barrio hay zapatillas más suces hasta las medias agua en el barrio ¿no? por ejemplo por cortaguñas se transmite el hongo de uña mira feas entonces cuando vayan al podólogo tiene que asegurarse que tiene sus equipos para descontaminar sus instrumentos a las jeringas también son fomites ¿qué te parece? los peines no se prestan ni a cortaguñas cortaguñas ¿qué cosa transmite? hongo de uña haz peines ¿qué transmite? piojos hongos de cabeza los vasos ¿qué cosa transmite? herpes tifoidea a coronavirus ¿sí o no? vasos botellas no se prestan nadie debe tomar de la botella de otro jamás hasta sus células si tomas de la botella de tu amigo de tu amiga hasta su aden te estás tomando ¿sabes eso? los vectores pueden ser mecánicos y también biológicos los mecánicos son los que no pican sino que en su cuerpo transmiten la infección ejemplo cucaracha mosca roido es un vector mecánico la mosca ¿no? en la basura se mancha con las con las bacterias o virus y luego se suben a tu pan a la comida ese es el vector mecánico ¿sabes el vector biológico? cuando pica a un infectado como el zancudo o los mosquitos ¿no? el aedes pica un infectado con dengue o con zika o con fibra maría luego te pica a ti como en su cuerpo hay un ciclo biológico del zancudo digo del protozoario ahí se multiplica te transmite mosquitos la pulga transmite este nube la pulex no sé qué va a ir transmite la peste bubónica la ala también conocida como peste negra los viejos transmiten tifos exantemáticos que es una infección causada por riquetsia que es una bacteria chiquita ala los chinches también chinches también conocida como como chirimacha ¿no? chirimacha en el Perú vinchuca le dicen en Argentina por ejemplo Centroamérica le dicen el 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 chinche el chinche del besucón eso porque te te pica la cara así es se llama lutzom infestans digo no te pica deja las heces en tu piel y tú al rascarte ingresas los protozoarios causas de maldechadas la garrapata la garrapata puede producir la fiebre de las montañas rocosas en el norte de México sur de Estados Unidos lo estoy explicando y oye ángel mira mecánico no pica biológico si pica te dice que encima de su cuerpo la cucaracha transmite roedores también se manchan con la cocina acá si te pica porque en su cuerpo hay un ciclo biológico eso biológico mira el insecto del dengue saca el el virus en su cuerpo puede haber incluso multiplicación y luego te pica a ti el dengue no se transmite directamente ni el zika ni el chikungunya tiene que picarte en zancudo entonces esa es la clasificación mira este cuadro este mapa conceptual forma de transmisión directa indirecta directa de persona a persona todo indirecta fomites vectores fomites objetos cosas inanimadas vectores mecánicos encima de su cuerpo biológicos dentro de su cuerpo el de acá no te pica pero su patita deja que la cochinadita acá si te pica y te transmite vía picadura o cuando deja las heces como los chinches y ahí se transmite la cucaracha vector mecánico mosca mecánico rata ratón mecánico la biológico mosquito pulga piojo esta la el cinceno la vinciuca insecto vinfeo nunca me pica un cinceno pero cuenta que pica fortazo fortísimo cuáles son los principales vectores biológicos mira hemos mencionado unos cuantos no para que te los aprendas de memoria no para que te los aprendas sino para que a ver vector biológico mosquito aires egipto también conocida como flecha de egipto es el zancudito que transmite fría de amarilla dengue zika mosquitos del género anófiles que transmite paloibos malaria terciera maligna que es un tipo de malaria bien fuerte mosquitos del género flebotomus en el viejo mundo en Europa leishmaniasis que acá la conocemos como uta sino que acá hay otro insecto llamado luxomia no berrucarum titira insecto titira un zancudito que transmite berruga peruana o bartonellosis también llamada enferma de carrión o fibra o fibra de la orolla leishmaniasis conocida como uta en el Perú uta que produce alteraciones en la piel llaga se cura pero deja ya la huellita mosquitos del género culix también tiene un gusanito llamado filariasis que obstruye a los linfáticos chinche conocido como triatoma infestans triatoma infestans maltechagas también llamada bichuca o chirimacha piojos periculos humanos tifus exantemático tifus recurrente tifus son infecciones que atacan vasos sanguíneos endotelio del vaso por eso produce produce sangrados internos que dan manchitas en la piel manchitas rojas se llama exantema por eso tifus exantemático ampulga y la rata peste bubónica entonces unos cuantos nada más para que tengas una idea de vectores biológicos porque te pican y de ese modo transmite la infección ya consolidando algunas preguntitas a ver chicos la tres Juan es una paciente que presenta una infección conocida como lupus que ocasiona opciones y manchas rojas en la piel esta condición es causada por un defecto en el que presenta un cromosoma autosómico las personas que tienen esta enfermedad empeoran sus síntomas en caso de estrés este tipo de enfermedad que causa eso a ver la tres lógico así es chicos muy bien chicos porque nació con ella ¿no? a ver la cuatro lógico como pique está chupando la sangre que sería pector biológico de transmisión indirecta lógico viste el concepto está claro ¿no? chicos ¿qué tal el concepto? la enfermedad está acá chicos ¿qué te parece está acá? interesante claro cuéntame cuéntame nosotros tenemos chicos que de lo mejor claro claro no te quiero rayar ni darte cosas trancas que ni yo entiendo no 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 muy bien interesante y claro le dicen que ustedes aprendan no que se rayen ni ponerte un problema trancas que ni yo lo sé eso les enseñar así es ya cosas más complejas se pueden entender mejor cuando tú tienes los conceptos claros los conceptos fundamentales claros no lucero interesantísimo mira sin ser médicos uno puede aprender muchas cosas ¿sí o no? claro María así debe ser ¿no? Ángel agradeció con el de arriba no entiendo no entiendo agradece a mí que te estoy explicando Ángel con ingreses vas a ingresar si Dios quiere no si tú quieres y si yo te doy un dato interesante mi querido Ángel o con el de arriba el segundo piso que te está dando el internet bueno puede ser muy bien la profilaxis ¿qué cosa es la profilaxis? así mi querida Teresita la profilaxis la profilaxis es la prevención esto es bien importante entonces todo tiene que considerar porque como te conté la profilaxis la profilaxis es más importante porque más rápido adecuado adecuado y barato sale prevenido claro la prevención puede ser hasta gratis o barata lavarse bien las manos ¿sí o no? es una forma de prevención antes del antes del del coronavirus pero un descuido total hasta ahora creo pero menos la gente tomaba del mismo vaso agarra los pasamanos del bus y con esas manos ¿qué habrán agarrado? ese bus ¿quién habrá tocado ese pasamanos? ¿qué parte de su cuerpo se habrá rascado? creo que ese pasamanos se habrá tocido en la mano agarra el pasamanos y tú tocabas ese pasamanos y después te bajaste del bus y te compraste tu papita ¿sí o no? y con esa manazo que había tocado no sé qué te comías tu papita y encima te chupabas los dedos guácala ¿te das cuenta o no? y por eso en el Perú mucha parasitosa y mucha maltencia la vajilla bien lavadita bien lavadita la carne tiene que estar bien cosita no Laisha ¿te acuerdas de Laisha? ¿te acuerdas de Ronald o no? hasta te chupaste el dedo ¿no? ¿y quién habrá dejado ahí sus parásitos en el bus? hasta su flemón y tú pensabas que la papita va gelatinosa pero no era el flemón la carnecita bien lavadita bien cosita entonces mira la parrilla rica así crudita así con sangrecita pero que venaza pues la mía puede tener parásitos aunque es de un lugar bien tiradito carnecita buena procedencia controlada por el Ministerio de Salud por sotecnistas por este médicos veterinarios hay control erradicación de basurales ¿no? es cuestión de cultura la gente ni siquiera lo hace es mala intención botar basura ya parece normal es normal eso se tiene que enseñar a tus hermanitos a tus primitos ¿no? a un día a tus hijitos a mi casa acá mis hijitas nunca botan un papelito llego a mi casa con mi bolsillo lleno de papeles cuando comen cositas bueno antes ahora no no salimos mucho nada casi nada entonces basurales solo en países pobres pero no es que los países ricos son ricos porque porque son ricos no tienen basura es al revés porque son limpios porque son ordenados tienen mejores cosas eso trae pobreza la basura la suciedad el descuido la cochinada jala la pobreza porque la gente se descuida ya le da igual vivir mal se acostumbran a vivir mal y ya no no hacen mucho por luchar ¿no? por sacar adelante sus cosas pero siempre tu casa ¿no? tu cocina tiene que estar siempre limpiecito claro en la mochilita se habla basurita en tu casa de la bota a menos que una semana tengas tu basura y tu mochila se convierte en un basurero preferible a que esté en la calle esa basura eso tiene que ver con nosotros como personas la vacunación ya tiene que ver con el personal especializado científico que conoce biólogos médicos tecnólogos médicos inmunólogos enfermeras ojo toda la gente que ha estudiado se encarga de esto la gente se pasa años estudiando inmunología genética molecular genes exones intrones encima de restricción virus bacteriófagos años estudiando para que otros digan no la vacuna no sirve ¿por qué? porque yo le digo es mi opinión y respétala ¿has escuchado esa vaina? no, no sin estudiar nada la ciencia no se opina la ciencia se ensaya claro cuando la gente bota su basura para levantar hay que decir yo le digo a veces me quieren pegar pero no mira una buena alimentación dentro de lo que se pueda ¿no? no come mucha chatarra pescadito pollito tus verduras alimentación balanceada ahí está mira vida sana ¿no? sea hacer deporte mientras que se pueda y esto oye oferta 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 ¿qué tiene que ver? porque tiene que ver prevención por la vida sexual y son relaciones esporádicas tienen que utilizar de todas maneras son formas de prevención preservativo o condón para evitar embarazos como decía un chico bueno pero ningún condón es 100% seguro y quien te dijo que es 100% seguro la prevención es 100% segura ninguna prevención es 100% segura pero disminuye ¿qué cosa? la probabilidad una vida feliz cuando la gente es feliz y buena ni se enferman oye ah queriendo los abuelitos ¿no? así mira un hijito una familia planificada no hay familia perfecta como le dije no hay familia perfecta sin embargo tampoco hacer un infierno del hogar ¿no? gente que me está con complejos gente sufrida pero mi papá me trataba mal y y que los niños te llamaban a tratarlo mal por eso al contrario y su papá era muy mujeriego por eso el hijo también al contrario el hijo debe ser criado para que no sea como su papá así es no siempre los padres dan buen ejemplo hay padres y hay progenitores no es lo mismo ser padre hay que ser progenitor el progenitor simplemente tiene sus genes pero no su crianza claro hijos tiene cualquiera pero no cualquiera construye una familia que no es lo mismo en general tu bailecito de vez en cuando divertirte claro si vas a una fiesta tienes que vacilarte a rabiar no vas a ir a sentarte pues mejor no vayas conversa baila claro ahora que no hay muchas fiestas cuando vuelo otros van a fiestas a tomar bueno pueden tomar un traguito por ahí pero sobre todo a divertirse el descansar a comer bien triste eres ahí Juan bien pobre estoy para la fiesta a comer como si no tuviera comido en su casa yo lo voto Juan yo pego a mí y descansar bien chévere dormir bien tus ocho horas no bailes pero aprende pues André yo si soy bailarín yo soy salsero yo crecí en el callape chicos entre salsa guara chihuahuanco claro pues ahora si vas a hacer el paso prohibido por ahí de repente si la flaca te da un bofeto ya tu problema descanso bien descansa mira dentro de lo posible comer bien ejercicio ser feliz con la familia ser amoroso con tus abuelitos con tus papis llega tu papá salúdalo abrázalo llega mamá también no hay que llegar papá y sigues con tu celular ahí ni lo miras no claro que es espontáneo no es obligatorio no te va a ir bien las chicas que tienen padres amorosos para mí la amorosa generalmente va a buscar su pareja que sea igual amorosa cariño cariño si hay violencia en la casa le vamos a buscar un viejoso violento así es porque es su forma de vida que te parece a ver un par de preguntas chicos si encima se buscan un careper no feo todavía y estas chicas bien guapas acá hay una una vecina que yo tengo que bien guapa la chica un piraño y encima la golpea el piraño y a la gente de su vecino le pasaban llamados la policía porque estaba golpeando y cuando llegó la policía la tonta no no era yo y con su matrimonio en el ojo chas chas a ver cinco cinco a ver cuál no corresponde infecciones bacterianas claro la ve porque paludismo es de protozoario y varicela por virus sí o no la primera a ver las seis la profilaxis incluye una serie de medidas que permiten mantener una población sana una forma de prevenir la tuberculosis cuál es que o a Gracias. Tapándose la boca al tosella, eso sería cuando ya tú tienes tuberculosis. Es para prevenir, no para que tú no le contagies a otro. Lógico, la sé, pues, si no, tiene que crear tuberculosis. A veces se transmite porque hay de nutrición, ¿sí o no? No significa que va a ser 100%. ¿Qué es lo que se llama? La 7 todavía no te explico. Ya te voy a la clave de la inmunidad, pero ahorita te cuento por qué. Es adquirida activa. Se ha colado esta pregunta, se ha colado, se ha colado. Pero aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene la explicación. La inmunidad es la capacidad justamente de defenderse, ¿qué cosa? De los agentes infecciosos o patógenos. Esa es la inmunidad. Ah, tiene buena inmunidad, escucha, ¿o no? Eso significa que el cuerpo está bien nutrido, tiene buena respuesta inmune. Antígeno se llama, o inmunógeno, también llamada patógeno, ¿no? Patógeno es cualquier partícula, virus, bacteria, toxina o sustancia capaz de iniciar una reacción de inmunidad. Antes del cuerpo forma anticuerpos y otras moléculas. Sistema de complementos, citoquinas, linfoquinas, glóbulos blancos. Hay una reacción antígeno-anticuerpo. A los virus antígenos, este que parece letra Y, anticuerpos. Así es. Reacción antígeno-anticuerpo. Esa es la reacción de inmunidad. Pero, ¿cuál sería la respuesta ante la agresión? Primero, la inflamación. Si inflama la zona que está dañada o la zona que está alterada o la zona que ha sido injuriada. Mira. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son signos de la respuesta? Inflamatoria. Dolor. Mira. Porque se hincha. Dolor. Rubor. Se pone roja la zona. Como el vaso se dilatado. Edema. Hinchazón. Calor. Porque hay mucha sangre. Mira que es lo que sucede. Estos glóbulos blancos se mueven hacia la agresión. Esta es la agresión. Cuando los glóbulos blancos se mueven, hace la agresión. Se da movimiento ameboide. Ameboide. Cuando el glóbulo blanco atraviesa el capilar, se llama diapédesis. Y cuando come la partícula, fagocitosis. Lo que pasa es que los glóbulos blancos tienen la capacidad de tener quimiotaxis. La quimiotaxis es la reacción como si tuviera un olfato. Como si tuviera un olfato. Los glóbulos blancos es como si tuviera un olfato. Azul. Qué chévere. Entonces, se acerca. Tremenda reacción. Hay una molécula llamada citoquina que también vienen a agresión. Complemento también. Todas vienen a atacar a agresión. Maldito, ha ingresado. Viene la policía, viene el ejército, vienen los vecinos, vienen los serenazgos. Viene todo, todo, todo. Va a atacar a agresión. Es así. Por eso se inflama. Hay una bronca acá. Tremenda camorra que hay acá. Va a para todo, va maldito. Esa es la inflamación. Por eso duele. Por eso a veces la inflamación puede ser tan fuerte que te duele a ti. A veces un virus ingresa, por ejemplo, al pulmón y la inflamación es la que tapa a los alveolos. Porque el cuerpo se está defendiendo. Esa es la inflamación. La inflamación a veces tiene que calmarse. Ya, cuerpo, cálmate, ya, ahorita lo botas. No, yo lo mato, el maldito. Es controlar la inflamación. Por eso ponen antiinflamatorios. Para controlar este pleito. Ah, ya. Dos. La respuesta inespecífica. Ya salen los neutrófilos. A comer, ¿qué cosa? Bacterias y los macrófagos. A comer. A comer. Y la tercera respuesta es la específica. Acá hago los linfocitos T. Que dirigen la respuesta inmune. Y forman, el linfocito B forma inmunoglobulinos. O anticuerpos de memoria. Ahí está, mira. Glóbulo blanco forma anticuerpos. Este anticuerpo va a reconocer al agresor. Hay cinco tipos de anticuerpos. D-A-M-E-G. Para que no te olvides. Dame-G. Dame-G. D-A-M-E-G. Son los cinco anticuerpos que hay. No te olvides. ¿Cómo se llama? Dame-G. A ver, escribe, escribe. Dame-G. Los cinco tipos de anticuerpos. Dame-G. D-A-M-E-G. ¿Qué te parece? Los más grandes, M. Esos son los cinco tipos de anticuerpos. Dame-G. Muy bien, Teresita. El más grande, M. M de macro. El más abundante, G. Los otros son para diversas funciones. Los más grandes, M. ¿Qué te parece? Este linfocito. ¿Qué te parece? El linfocito se puede hacer por sí, ¿no? Mi lente, ¿sí? No, pero este es viejito, porque yo estoy viejito. Los leucocitos que son para la defensa son de 6.000 a 9.000 por milímetro cúbico. Hay dos tipos de glóbulos blancos. Mira. Los granulositos son los más notables, los más abundantes. Neutrófilos. Mira, el núcleo es raro. Salen a fagocitar partículas extrañas. Primera línea. Son los que empiezan la bronca, ¿no? Los neutrófilos. Los eosinófilos, por ahí pueden atrapar a una partícula antígeno-anticuerpo. También actúan en casos de alergias y parasitosis. Ah. El vasófilo, poquitito, mira. Tienen granulodistamina, que provocan reacciones de alergia. Y heparina, que es anticoagulante. Bastante granulodistamina. Lo más abundante de estos tres, neutrófilos. Primera línea. Son los que salen a hacer la bronca, al agresor. Estos actúan de modo secundario. Los agradulositos son los monocitos y los linfocitos. Estos son más inteligentes, los linfocitos. Los monocitos pueden formar células gigantes. Mira, así tiene su núcleo en forma de riñón. Al moverse el tejido infectado, forman macrófagos. Esto crece. Para fagocitar. Los que primero fagocitan, neutrófilos. Los que segundo fagocitan, monocitos. Macrófagos. Segunda línea. Y los linfocitos son los más inteligentes. Dan inmunidad específica. Linfocito T dirige la respuesta inmune. Es el jefe, el linfocito T. Y comienza a avisarle a todo el mundo. Ay, compadre, vente por acá. Atención, atención. Linfocito B, prepárate. El linfocito B le hace caso. Informa anticuerpos o inmunogluburinas. Dame G. Cuando el linfocito B se modifica, se llama plasmosito. Esto es una serie de procesos, chicos, pero tremendos. Eso que te cuento solo es un resumen. Tremendas células, ¿no? Glóbulos blancos. 6.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Son lógicamente aumentos. ¿No? Ahora, la inmunidad, en general, puede ser así, mira. Alto que ya para acabar. La inmunidad innata con la que tú naces. A ver. De nacimiento, la piel te protege. O no. Secreciones, mocos, saliva, lágrimas. Te protege. Interferones, atacan virus. Neutrófilos, atacan, no te critican te macrófagos. La adquirida es la que aparece después. Hay dos tipos. Hay natural o hay pasiva y hay que cosa activa. En la pasiva, tu cuerpo recibe anticuerpos. Tu cuerpo no hace nada, mejor dicho. La natural te la dio tu mamá. Y la artificial te inyectaron. O tal vez nunca te han puesto adquirida artificial. La natural de la leche materna. Es de la madre al hijo que te da mamá. Anticuerpos. A través de la placenta, te da inmunoglobulina G. Y de la leche, te da inmunoglobulina A. Que te protege las mucosas. Tu mamá te dio anticuerpos de chiquito. Es adquirida natural. Si alguna vez te ha inyectado un suero que contiene anticuerpos hecho en laboratorio. Suero antitetánico. Suero antiofírico. Esos sueros antirábicos. Te han puesto inmunidad adquirida artificial. Tal vez nunca te han puesto a mí. A mí nunca me han puesto. Porque nunca me han mordido una serpiente. Nunca me han mordido un perro así con rabia. No. La activa. Esa sí hemos tenido todos. La natural. Porque como todos los días nos exponemos al medio ambiente. O nos enfermamos. Tu cuerpo se inmuniza todo el tiempo. O sea, todo el tiempo que tenemos. Adquirida activa natural. La gente te atoce en la calle. Tu primo trajo infección a la casa. Y tú te inmunizas. Activamente. En cambio. Artificial cuando te ponen vacuna. Ah. Las vacunas contienen antígenos. Muertos, atenuades o recombinantes. Se fabrican utilizando ADN, ARN, partículas bacterianas, partículas virales. Este producto era biotecnología. Y esta inmunidad adquirida activa artificial ha salvado millones, millones y millones de vidas en el mundo. No porque tu tía, clorofila, te lo dice. Porque repite la gente lo que escucha. No te van a vacuna. Te van a poner un chip. Que te van a ver el soma y te van a controlar. La gente habla de estupideces por ignorancia. Da miedo. Entonces, inmunidad innata con la que tú naciste. Adquirida, aparece. Tu amaca te dio natural, pasiva. Porque te dio anticuerpos. Si te pusieron un día suero antitetánico, suero antirábico. Con anticuerpos que se dio en el laboratorio. Son animales. Este es un antídoto. Un antídoto. Artificial. Tal vez nunca te han puesto. Pero si has tenido natural, ¿por qué te infectaste con el medio ambiente? Los antivacunas. No han estudiado nada, pero dicen que no es importante. Tienen doctorados en Facebook. Tienen títulos de estudios. Dicen, no les estoy a la universidad de la vida. ¿Qué haces? Mi papá me mantiene. Y ponen una foto falsa de perfil. Y encima, tú les haces caso. Tú no les haces caso a eso. Si te inyectan vacunas, artificial. ¿Qué te parece? Ajá. La leche materna, natural. Pasiva. Te ponen vacunas artificial. Muy bien. La inyección de suelo antirrábico. Ah, pues. Y antitetánico. ¿Qué es? Natural. No, porque te inyectan. Adquiere activa. No. Es artificial, pasiva. Porque te ponen anticuerpos. Estamos. El paso inmunoglobulina G. De la madre del feto. Ah, natural, pues. Pasiva, porque ¿qué te pone? Anticuerpos, tu amado. Natural, pasiva. Ahí está. La D. Las inmunoglobulinas son anticuerpos. ¿Cuáles son? La D. La D. Así me quería te decir. Tiene un doctorado en bachillerato en Facebook. En YouTube. La D es más fácil que mi prima, pues la sé. La defensa contra el tumor y cáncer. Eso no te dije. Hay unos linfocitos asesinos. Llamados NK. Que atacan a cáncer. Atacan a tumores. Y a partir de aquí es tu tarea. Pero te voy a dar la clave. Te inoculan antígenos muertos. Ah, te están poniendo vacunas. O sea, ¿qué te están poniendo? Artificial activa. Ah, artificial activa. Adquirida. La B. La 13. ¿Cuál es el vector mecánico? El que no te pica. ¿Cuál no te pica? La cucaracha. Aquella partícula de agente que estimula al organismo a iniciar antígeno. La B. La hepatitis B es una infección viral grave que afecta el hígado. ¿Cómo se contagia? ¿Por vía sexual? Sí. Transpatitaria. Sí. Oral. No. Sanguínea. Sí. Uno, dos. Esa es la vía de infección. Ah, ya. Ya, eso te doy la clave. Porque esa es tu tarea. O sea, ya, tú intenta solo en los ejercicios y de ahí te fijas ya en este, en este, en este, en este PDF que voy a enviar. Te doy la clave para que vayas. A ver, ahora sí, haciendo qué cosa, su, su previsto. A ver, chicos, mientras yo voy. Yo voy colgando el material ya. Interesante lo que hemos conversado, ¿sí o no? A ver, su previta. A ver, los detalles. Gracias.